Buenos días a todos. Bienvenidos a la Casa de América. Y quería extender esta bienvenida especialmente al secretario de Estado, a don Jesús Gracia, al representante de la OCDE, Mario Peccini, director del Centro de Desarrollo, que acaba de llegar, al embajador de China, y, por supuesto, a don Guillermo Fernández de Soto, de la CAF. Gracias. Querría mostrar la satisfacción de la Casa de América por poder presentar aquí nuevamente el informe de perspectivas de la OCDE. Un verdadero clásico anual. En ocho ocasiones hemos podido presentar este informe aquí en la Casa de América de forma consecutiva, lo cual pone de manifiesto la excelente cooperación que mantenemos con la OCDE. Y también agradecer, por supuesto, a CAF, que cuente siempre con nosotros, además de la amistad que nos une y el interés común por América Latina. CAF es patrono de esta casa, una condición que agradecemos siempre reiteradamente. Querría felicitar a los autores del informe por el contenido, por la oportunidad del mismo al hacer una nueva visión general de donde está América Latina y por poner este año el acento en las relaciones con China, un socio fundamental en el ámbito de las inversiones y comercial dentro de América, de lo cual tratarán también hoy los ponentes. La mesa inaugural está compuesta por don Jesús Gracia, el embajador de China, el señor Liu Fan, Mario Pezzini, y cerrará la mesa don Guillermo Fernández de Soto. Después de la inauguración, a las diez y media, Ángel Melguizo, jefe de la Unidad de América Latina y Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, presentará el panorama macroeconómico de América Latina en 2016, según el informe que tienen ustedes en su poder. Y comentarán Jorge Sicilia, economista jefe y director del Research del Grupo BBVA, Ángel Estrada, coordinador ejecutivo de Asuntos Internacionales del Banco de España y Germán Ríos, director corporativo de Asuntos Estratégicos de CAF. Moderará Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Analistas Financieros Internacionales. Abrirá la pausa café a las once y cuarenta y cinco y a las doce se reanudará la mesa con Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, que con... perdón... Fatia Pusteria, economista líder de la Oficina en Europa del Banco Interamericano de Desarrollo y con Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América Latina de la UNED, con el tema Hacia una nueva asociación con China, tendencias y escenarios para el futuro. Moderará Alicia González, corresponsal de Economía Internacional del País. Después del debate, clausurará la jornada Salvador Arriola, secretario para la Cooperación Iberoamericana de la SEGIP. Así que a todos os da bien bienvenidos y les deseo una jornada que sea fructífera e interesante. Gracias. Quiero agradecer muy especialmente la presencia hoy aquí de los embajadores latinoamericanos que nos acompañan, que es una muestra del interés que en todos los países suscita el informe de la OCDE. Y es un placer hacerlo en la compañía del... Tengo respuestas concretas para eso. ¿Puedo... Esto es... Herramienta de tortura. Vive por sí solo. Disculpen, es un gusto hacerlo en compañía de Mario Petsini, el director del Centro de Desarrollo de la OCDE, que es un colaborador y un amigo habitual de esta casa y de España, y que ha puesto un gran entusiasmo siempre en acercar todas las buenas prácticas y el trabajo de la OCDE hacia América Latina. Y prueba de ello es este informe anual que este año presentamos. Tenemos la presencia de Guillermo Fernández de Soto, el representante para Europa de CAF, que es también un socio imprescindible de Casa de América y de todos nosotros en las tareas iberoamericanas desde España, y del embajador de China en España, que es el representante del país al que se dedica precisamente este número del leo. Si hay algo que ha sido sorprendente y que ha sido... ha marcado el comienzo de este siglo XXI, ha sido precisamente la potencia de China en la primera década de este siglo, y junto con China otros países emergentes, la India, los anteriormente llamados BRICS, pero yo me quedaría sobre todo con India y China. Han cambiado la fisonomía del comercio internacional, han cambiado los flujos comerciales, los flujos de inversión, y es uno de los jugadores importantes en cualquier escenario internacional en este momento. Junto con ello, el incremento de las comunicaciones, y todo ello va unido, y la revolución de las comunicaciones ha sido otro de los elementos sustanciales, y el incremento del comercio que se verá favorecido por la próxima apertura del canal de Panamá en las próximas semanas, y que va a permitir también hacer algo que es la base, la razón de esta presencia de América Latina, el ser el encuentro, el lugar entre dos océanos, es el lugar que tiene entre los dos grupos, las dos zonas geográficas de mayor intensidad de comercio y de economía mundial. Y eso es algo que vamos a ver en América Latina. Van a ver en el informe y en todos los informes que se han hecho recientemente cuál es la situación después de esa primera década prodigiosa de América Latina en el siglo XXI, cuál es esa vuelta a la normalidad, como dicen los economistas ahora, de América Latina después del viento de cola de las materias primas, y qué es lo que ocurre en este momento y cuáles son los instrumentos, las armas, las posibilidades que tiene América Latina en esta nueva situación. En cualquier caso, América Latina va a seguir jugando un papel importante, porque va a seguir siendo ese eslabón entre el Atlántico y el Pacífico, va a seguir siendo un país con agua, con recursos naturales, con territorio importantísimo para el desarrollo de la economía mundial, y es un continente con una población joven, con una población que está formándose, con los esfuerzos de los gobiernos de la región, con los esfuerzos también de la Secretaría General Iberoamericana y de todos los programas de formación que creemos que son la base del futuro de América Latina y creemos que en esa nueva normalidad América Latina va a seguir teniendo un papel fundamental. ¿Y cuál es la posición de España y de la Unión Europea? Además de esta mirada al Pacífico que van a ver a lo largo de la jornada de hoy, nosotros creemos que también existe esa mirada atlántica en América Latina. Y España tiene la responsabilidad y tiene el interés enorme en que esta relación atlántica entre América Latina y la Unión Europea se siga fortaleciendo. Prueba de ello es nuestro compromiso con todo el entramado de acuerdos de la Unión Europea con América Latina. Estamos en un proceso de revisión de los viejos acuerdos, del acuerdo de México y del acuerdo de Chile y creemos que es una obligación por parte de la Comisión Europea y de la Unión en general el actualizar y poner al día estos acuerdos. Acabamos de firmar los acuerdos multipartes con Colombia y Perú, al que se está cerrando la negociación con Ecuador. Tenemos el acuerdo con Centroamérica y tenemos el punto que nos falta para cerrar esta red de acuerdos fundamentalmente, que es el acuerdo con Mercosur. Se abren unas oportunidades grandes en la coyuntura regional de América Latina y muy especialmente en Mercosur. Hay un interés declarado de Argentina y de Brasil por entrar en esta negociación con la Unión Europea. En los próximos días tendría que haber ese intercambio de ofertas comerciales y España está jugando dentro de la Unión Europea el papel fundamental de impulsor y de convencimiento de que este acuerdo Unión Europea-Mercosur es fundamental para los países de Mercosur, pero sobre todo es fundamental para América Latina y es fundamental para la Unión Europea. Este es el papel que España quiere jugar, un impulso a las relaciones entre Europa y América Latina, sin olvidar esa dimensión pacífica de los países de América Latina, que creemos que es lo que le ha dado una posición fundamental en estos últimos años y que creemos también que es imprescindible, como señala el documento que van a discutir en la jornada de hoy. Así que les deseo que tengan una fructífera discusión y que realmente esta apertura pacífica de América Latina sea también una buena apertura a lo que de alguna manera buscaba Colón, que era ir buscando ir hacia el oriente por el occidente. Ese sería el colofón de esta aventura y ojalá que sea fructífera. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Secretario de Estado Jesús Cartilla y director Mario Pizzini y director Guillermo Fernández de Soto, mis colegas y señoras, señores, amigos, todos, muy buenos días. Tengo un especial afecto por América Latina porque he trabajado mucho tiempo en México y Brasil y he sido embajador en Chile, pudiendo vivir una constante profundización de las relaciones entre China y el nuevo continente. Ante todo, quiero hacer llegar mi más sincero agradecimiento a CEPAL y a CAF por el lanzamiento del informe Perspectivas Económicas de América Latina 2016 hacia una nueva asociación con China. Felicito a los expertos y estudiosos por los éxitos logrados por sus francas sugerencias para el desarrollo de las relaciones entre China y Latinoamérica, que serán de gran utilidad para impulsar la cooperación entre ambas partes. Referente al informe, quiero hablar los tres puntos. En primer lugar, los éxitos logrados. Siempre decimos que solo haciendo una valoración acertada del pasado podemos dirigirnos hacia el futuro. En los últimos 15 años, la cooperación entre China y países de América Latina ha brindado recíprocamente energía propulsora para el desarrollo de una y otra parte. Lo que se manifiesta en el rápido crecimiento económico, la mejora del nivel de vida del pueblo, la reducción de la población pobre y el ensanchamiento de la clase media. China y América Latina ya son el país y la región que cuentan con el mayor potencial desarrollo y el mayor vigor. Estoy de acuerdo con la afirmación hecha en el informe en el sentido de que China ha sido y continuará siendo un elemento de cambio real para América Latina y el centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado desde las economías de la OCDE hacia las economías emergentes. En cuanto al fenómeno conocido como desplazamiento de la riqueza mundial mencionado también en el informe, quiero decir que todos los países del mundo hemos obtenido sin excepción importantes progresos en el desarrollo y lo que China está haciendo es agrandar la tarta. La razón por la que las economías emergentes han crecido un poco más rápido se debe a que su desarrollo ha partido de estándares bajos. Por eso, entre los países desarrollados y los emergentes solo existe una relación de doble triunfo y no un juego de suma cero. El segundo punto se refiere a la crisis. Los caracteres chinos de esta palabra significa peligro y la oportunidad. Hace poco, un economista chino me comentó que cuando la economía china se encontraba en rápido crecimiento y los precios del carbón se mantenían altos, él fue a la provincia de Shanxi, importante centro productor de carbón, para hacer estudios e investigaciones. Advertió al gobierno y las empresas locales de que realizaran la actualización industrial y buscaran un desarrollo diversificado, porque la mera dependencia del carbón no era un desarrollo sostenible. En aquel entonces, nadie prestaba oído a su advertencia. Sin embargo, ahora que el sector carbonífero está sumergido en grave problema, el gobierno y las empresas de esta provincia han decidido hacer la reforma, acudiendo a él para pedir que le dé consejos y medidas para resolver los problemas. Los economistas consideran que esta crisis supone una buena coyuntura para la reforma china, porque los problemas obrican que hagamos la reforma y de la presión nace la fuerza modriz. La reforma que no podía llevarse a cabo anteriormente, ahora es ejecutada con serenidad. Unos expertos opinan que la economía china podría tocar fondo este fin de año. Una opción muy positiva. Y después va a entrar en la fase de crecimiento de buena caridad y en ritmo medio superior. Confío en que Latinoamérica también podrá transformar la crisis en oportunidad. Siempre que hagamos esfuerzos conjuntos y aprovechemos las oportunidades en la actualización de nuestro modelo económico, podremos impulsar un mayor desarrollo de las relaciones entre China y América Latina. El último punto es la cooperación. Carácter chino que aparece en la portada del informe. Creo que esta es la esencia. Atribuimos suma importancia a nuestras relaciones con Latinoamérica. En su visita a este continente en 2014, el presidente chino Xi Jinping formuló un nuevo marco de cooperación basada en un programa, tres motores y seis áreas. El primero es el programa de cooperación de China con América Latina y la región del Caribe. Los tres motores se refieren al comercio, la inversión y la cooperación financiera, los que serán fuerzas propulsoras para la cooperación entre ambas partes. Las seis áreas incluyen energía y recursos, construcción de infraestructuras, agricultura, manufacturación, innovación científica, tecnología informática. En 2015, en su visita a América Latina, el primer ministro Li Keqiang concretizó un nuevo modelo de cooperación que consiste en desarrollar conjuntamente la logística, la energía eléctrica y la informática, lograr una coactuación positiva entre la empresa, la sociedad y el gobierno, y ensechar los canales de financiación por medio de fondos, créditos y seguros. Para conseguir todo lo arriba mencionado, China ha adoptado medidas específicas a la hora de preparar préstamos especiales para infraestructuras de 20 mil millones de dólares, préstamos preferenciales de 10 mil millones de dólares, fondos especiales de cooperación agrícola de 5 mil millones, así como fondos especiales para la cooperación en capacidad productiva de 30 mil millones. En el contexto de profunda globalización, todos vivimos en una comunidad de destino. Si uno prospera, todos prosperaremos. Si uno pierde, todos perderemos. Y solo la cooperación podrá generar ganancias para compartir. Amigos, ahora el mundo se encuentra en un proceso de profundo ajuste. En este proceso, los países en desarrollo están impulsando su industrialización y urbanización, mientras los países desarrollados dan mucha importancia a la reindustrialización. Por eso, aumentar la construcción de infraestructuras y estimular la manufacturación, la industria de materias primas y el sector servicio no dejan de ser buenas recetas para recuperar el crecimiento económico y enfrentar la presión a la baja. El crecimiento económico de América Latina requiere la mejora de las infraestructuras y la actualización de las industrias. Por parte nuestra, tenemos suficiente capacidad de manufacturación de equipos de buena relación calidad-precio, así como técnicas integradas. La cooperación entre ambas partes contribuirá a esta mejora y a esta actualización, que se lograrán con bajo coste y elevado estándar. Así, nos beneficiamos mutuamente y compartimos las ganancias generadas. Una marcha de mil kilómetros comienza con un paso. Aprovechemos la coyuntura y afrontemos las dificultades para llevar la cooperación entre China y América Latina a nuevas cotas y en beneficio del pueblo. Muchas gracias. querido Jesús, gracias, secretario de Estado, embajador Luis Fan, don Guillermo Fernando de Soto, es un verdadero placer de estar aquí con vosotros hoy y de escuchar a esta palabra introductiva que ya nos ponen directamente en la discusión, en el debate. como escucharon el Leo, como lo llamamos nosotros, es un guapo de ocho años que cada año preparamos juntamente a la CEPAL y a la CAF y que afronta temas diferentes a segunda de la prioridad en la agenda política de cada año. ¿Por qué este año la hemos dedicado entonces a la relación entre China y Latinoamérica? La razón está ya clara, escuchando a quien he hablado antes, pero que me permiten resumir alguno de este punto que aclaran el enfoque específico. Antes de todo, la relación entre España y Latinoamérica es muy conocida. España ha promovido en verdad el Leo como ejercicio hace ocho años. este año también Chile ha apoyado la iniciativa y muchos países latinoamericanos han participado en esta discusión a la preparación incluida del informe. Bolivia, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil, México fueron lugares en los cuales habíamos tenido discusión comparable a la discusión de hoy. La relación entre España y Latinoamérica es muy evidente. El embajador no recordaba la importancia de la historia, historia magistra vite y en este sentido la relación entre Latinoamérica y España no necesita palabra adicional. Pero creo que toma una dimensión específica en este mundo que nosotros habíamos caracterizado como recordaba el embajador de China con la palabra shifting wealth. Cuando en 2010 habíamos decidido ponerle como título a la perspectiva de desarrollo global del centro de desarrollo el término shifting wealth la razón no era tanto la idea de ver un juego a suma cero entre diferentes partes del mundo. Era más por subrayar la importancia de una serie de economía y de países que se estaban desarrollando y que no estaban simplemente recuperando frente a la locomotiva tradicional sino que estaban implantando diseñando un nuevo modelo de desarrollo como tal nos interesaba sotolinear. Ahora esta integración que se ha dado debido a la presencia de múltiples actores en el escenario mundial reenfuerza la relación entre Latinoamérica y España en particular nos parece que esta idea que proponía Jesús gracias de considerar una coherencia adicional a la relación atlántica abierta por un tal Cristóforo Colombo y ver cómo esta relación atlántica hoy se debe articular en un escenario nuevo donde la presencia de países de Pacífico es muy fuerte justifica ya un interés específico a la relación entre España y Latinoamérica pero ¿por qué entonces si esto es el mundo hispanoamericano hablar de China? China aparece en la discusión que tenemos muchas veces con dos diferentes papeles de un lado China es una locomotiva es un país que ha permitido en alguna medida conjuntamente a India por ejemplo en parte Brasil y la África del Sur ha permitido este shifting wealth este nuevo equilibrio global pero al mismo tiempo esta locomotiva está evolviendo y en su evolución modifica la relación no solo comercial que hoy es crucial en el caso de Latinoamérica como en el caso de África y por supuesto en Southeast Asia China está desarrollando relación que enfocan la cooperación como lo recordaba el embajador su logística es logística y crucial en Latinoamérica donde afecta los costos de los productos ocho veces más que los aranceles interviene en el tema de energía intenta aportar competencia en el campo de informática este tipo de calificación de la relación que China está estableciendo o desarrollando ahora en un nuevo contexto por diferente razón es crucial en el caso de Latinoamérica pero nos interesaba mucho subrayar también que China tiene un segundo aspecto crucial China como lo recordaba el premier ministro Li Keqiang que vino el premier de julio del año pasado a París por firmar la entrada de China en el centro de desarrollo de la cual tenemos mucha felicidad y ya estaba empezando a trabajar como recordaba Li Keqiang en su discurso China permanece un país en desarrollo cuando observamos el nivel de PIB per cápita de China bueno si por supuesto se posiciona en posición comparable a algún país de Latinoamérica y se enfrenta a retos que en parte son similares no son lo mismo pero son similares en este marco por ejemplo la famosa cuestión de la trampa de renta media es una cuestión que se ha puesto en China seriamente el DRC Development Research Center of the State Council of China publicó hace algún año un informe China 2030 producido entonces por Li Wei el presidente del DRC en lo cual se subrayaba la necesidad de modificar el tipo de desarrollo económico el que ahora llamamos un new normal porque el modelo tradicional de acumulación de desarrollo con inversiones principalmente extranjeras estaba llegando a un fin o empezaba a presentar problemas esto es un otro aspecto particularmente crucial que China empieza a ponerse la pregunta ¿es este modelo de desarrollo todavía el modelo a seguir a hoy en un nuevo contexto? y la respuesta hace ya ocho años fue no debemos cambiar debemos adaptar el percurso y China lo está haciendo con mucha coherencia si miramos a él que fue un proceso de análisis pero también de decisión política en este marco también entonces China puede ser muy interesante a comparar con Latinoamérica en qué medida enfrontada a retos comparables Latinoamérica se está organizando de igual manera y termina habemos terminado poniéndose una tercera pregunta la tercera pregunta era de acuerdo si China ha jugado el papel de locomotiva si China ahora mostra la capacidad de un cambio estructural perseguido con coherencia y todo el mundo espera también con éxito como estamos más y más integrados en qué medida este cambio que se está produciendo en China va a modificar la relación entre China y Latinoamérica el embajador lo recordaba ahora la presencia del presidente y la presencia del premier ministro en China identifican posibilidades de cooperación que todavía piden aumentar la capacidad tecnológica en Latinoamérica al fin de poder responder a una demanda de cooperación económica la cuya cualidad está aumentando en este sentido China tiene relación con Latinoamérica tiene relación también con Asia del sureste y con África y entonces si se quiere cualificar la relación entre Latinoamérica y China debía necesario también modificar la capacidad de respuesta presente ahora en Latinoamérica por toda esta razón habíamos decidido de enfocar el informe sobre este tema ha sido particularmente útil y va seguramente a marcar el trabajo que vamos a hacer en futuro en el marco de la cumbre iberoamericana donde vamos a presentar el próximo Leo ma también más en general en el debate que habíamos establecido de un lado con China y de otro lado con países latinoamericanos que va a seguir como ahora hacemos parte en el caso del centro seguramente todos de la misma familia entre otros muchísimas gracias señor embajador de la China en España querido Mario Sini queridos embajadores de América Latina Pablo Gómez de Olea director para América del Ministerio de Asuntos Estéticos Mónica Colomer directora de AECID Gina Magnolia reaño directora de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social y nuestro querido director de Casa América Santiago Santiago realmente como decía Mario es verdaderamente muy grato poder presentar este nuevo trabajo conjunto de la OCD de CEPAL y de CAF Banco de Desarrollo de América Latina como él muy bien señalaba la octava edición esta es la novena se centró en educación en competencias en innovación como claves para el mayor crecimiento y esta novena edición este noveno trabajo conjunto muestra la posibilidad que tienen estas instituciones de hacer aportes efectivos demostrar con una visión de largo plazo lo que debe ser el trabajo de la región en este caso particular de las relaciones con China el reporte como ustedes tendrán ocasión de escuchar en el día de hoy se centra en los vínculos económicos entre la actual transformación de China y el modelo de desarrollo de América Latina y busca identificar estrategias para que la región afronte sus retos de la mejor manera posible quiero especialmente invitarlos a que ustedes lean con la atención el primero de los cinco capítulos del documento del libro que se llama China y América Latina hacia una asociación para el desarrollo porque en el fondo y la conclusión del estudio es que efectivamente hay que encontrar una relación más balanceada una asociación estratégica de mayor calado entre China y América Latina dado el papel que China juega ya hoy en la economía global y lo que se supone ocurrirá en los próximos 30 años de nuestra parte en América Latina tenemos unos retos formidables por desarrollar ellos avanzan hoy en día en una reformas estructurales que pues ciertamente son fundamentales para la estabilidad del crecimiento económico de China y por nuestra parte en América Latina debemos también hacer unas reformas muy importantes en materia de transformación productiva en materia de cerrar el gap que tenemos en infraestructura cerrar el gap que tenemos en inversión en tecnología en innovación y por lo tanto es un buen momento para poder profundizar esa asociación estratégica solamente unas cifras para que ustedes puedan mirar la razón esencial de este estudio durante los últimos 15 años el comercio entre ambas regiones tuvo un crecimiento sin precedentes los flujos comerciales se han multiplicado por 22 China es en la actualidad el mayor socio comercial de Brasil de Chile y de Perú y el segundo o tercero del resto de las economías de la región es un actor relevante en materia de financiación los bancos chinos han destinado más de 120 mil millones de dólares en financiación desde el año 2005 una cifra superior a la aprobada por el BID el Banco Mundial o la CAF de forma independiente en ese mismo periodo igualmente los lazos políticos e institucionales se han profundizado desde el 2001 hasta hoy los países latinoamericanos han sido visitados en más de 31 veces por altos mandatarios del gobierno chino y adicionalmente hoy China algo que poco se sabe es observador permanente de la organización de los estados americanos esto si se sabe es miembro del Banco Interamericano de Relación de Desarrollo y mantiene una estrechísima relación con la CEPAL con la que maneja un amplio programa de inversiones para el periodo 2015 2019 pero si uno mira más cifras miren ustedes que hoy globalmente China es el principal socio comercial de 124 países dos veces más que la de Estados Unidos China tiene la marina mercante más grande del mundo más de dos mil barcos y para qué hablar de las importantes obras que hacen en puertos en canales en materia logística por supuesto los éxitos logrados dan razón suficiente pero pero todo no es tan así también hay preocupaciones como muy bien señalaba el embajador es evidente que si uno se pone a mirar China atrás yo lo hacía esta mañana recordaba como en el año 2000 tuve el honor de visitar China en compañía de la ministra en ese entonces de Relaciones Exteriores de México y de la ministra de Relaciones Exteriores de Chile para celebrar los 10 años del diálogo institucionalizado entre América Latina y Chile yo en ese momento era canciller de Colombia y presidía el grupo de Río y nos reunimos con esta anécdota termino con el vicepresidente de la China que en ese momento era a su vez el encargado de los temas económicos de la coordinación económica en el gobierno y nos dijo en el proverbial estilo chino yo les quiero decir a ustedes y hacerles unas preguntas de cuál es el gran aporte de China al mundo la primera ustedes se imaginarían lo que ocurriría en el mundo si China no alimentara a sus habitantes y él mismo respondía pues habría una gran hambruna en el mundo y ustedes se imaginarían lo que ocurriría en el mundo si hay una gran epidemia en la China el mundo sería incontrolable y nosotros controlamos las enfermedades en la China y si hoy volviéramos a la China seguramente esa misma figura o la que hoy en día maneja la economía nos dirían y ustedes ya se han dado cuenta de cuál ha sido el aporte de China a América Latina en los últimos 10 años y tendríamos nosotros que aceptar cuál ha sido ese extraordinario aporte para el crecimiento de la región pero igualmente también tengo la certeza que ese líder chino nos diría pero una lección no pueden siempre depender de los vientos de cola y por lo tanto así como nosotros hacemos reformas ustedes también tienen que hacer reformas recientemente leí algún artículo del Nobel Paul Crumman en su proverbial estilo decía si las cosas se ponen realmente feas el mundo no estará preparado para responder a las expectativas de China va la crisis de China o los cambios estructurales a producir una gran crisis mundial yo estoy seguro que todas esas preguntas el seminario y la presentación de este estupendo trabajo en el día de hoy van a ser capaces de dar luces para demostrar que China y América Latina van a cumplir con su tarea y saldrán adelante en este momento tan importante de los desafíos que tiene la humanidad muchas gracias gracias